Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, muchas gracias por estar aquí acompañándome a prepararles otra deliciosa receta. Bueno pues hoy vamos a preparar una receta deliciosa, rendidora y económica. Así que no se vayan, acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 4 papas cocidas, 1 huevo, 3 cucharadas de harina todo uso, 2 atunes, estos pueden ser en agua o en aceite, 1 diente de ajo picado, 1 jitomate picado, 3 cucharadas de cebolla picada y por último sal y pimienta negra los necesarios. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar triturando las papas, para eso las papas deben de estar bien recocidas para no tener problemas a la hora de triturarlas. Bueno una vez que ya está lista la papa vamos a agregarle un poco de sal. También un poco de pimienta negra. Vamos a agregar el huevo Y la harina todo uso Y vamos a mezclarlo muy bien Ya tenemos lista la papa, ahora la vamos a reservar un poco En una sartén con un poco de aceite vamos a agregar la cebolla y el diente de ajo Y aquí vamos a dejar que se acitronen muy bien Ya que está listo ahora vamos a agregar el jitomate Le vamos a agregar un poco de sal y vamos a dejar que el jitomate se fría también Enseguida vamos a agregar los atunes, para eso ya deben de estar drenados, miren ya le retiramos la agüita o el aceite cuando es en aceite Agregamos el otro Y aquí los vamos a guisar muy bien porque con esto vamos a rellenar nuestras tortitas Bueno pues ahora si vamos a empezar a preparar nuestras tortitas Vamos a agarrar un poco de papa Yo me voy a poner harina aquí en la mano para que no se me pegue y así poder formarlas bien Ya que la tenemos lista, miren le vamos a dar un poco de forma Y aquí en el centro vamos a hacer un huequito y vamos a poner el relleno Ya que está listo el relleno vamos a empezar a cerrar De esta forma para que no se nos vaya a salir el relleno Y empezamos a darle forma Esta va a ser del tamaño que ustedes quieran, miren De esta forma vamos a hacer todas nuestras tortitas En una sartén con suficiente aceite vamos a ir acomodando las tortitas que ya tenemos listas, miren Y aquí las vamos a dejar freír por un lado Una vez que doren las vamos a voltear Vean amigos ya tenemos listas estas tortitas con su relleno Delicioso, miren Muy, muy rico Bueno, pues yo estoy lista para probar Bueno mis cocineritos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta Vamos a probar Estas tortitas están deliciosas El atún le da un sabor muy rico a la papa Bueno mis cocineritos, si les gustó la receta Yo les pido de favor que me ayuden a compartirla Pero no se les olvide dejarme su dedito arriba Cuídense mucho, yo aquí los espero en el próximo video Hasta luego y muchas gracias 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 por ver el video.